Los taxis en Tailandia se transforman en huertos. Luego del aislamiento que se tomó como medida para evitar la propagación del COVID-19, los taxistas dejaron de tener ingresos suficientes, por lo que optaron por transformar sus vehículos en pequeños huertos. Al menos 300 conductores han sacado sus autos en desuso a las calles y cultivan verduras en techos y capos. El propósito es generar alimento para los mismos choferes de taxi y hacer un llamado al gobierno para que los ayude a superar la dificultad económica. Los líderes de dos organizaciones de taxistas aseguran que esta actividad mantiene ocupadas a las personas de forma temporal, lo que también ayuda a disminuir el estrés. Ambos grupos actualmente tienen 500 autos en las calles de Bangkok, pero 2.500 vehículos permanecen inactivos. La decisión sobre esta actividad se tomó tras un consenso con los taxistas para darle una vida útil a sus vehículos y evitar que se conviertan en desechos metálicos, pues ya llevaban más de un año sin movimiento. Tailandia ha registrado más de 1.5 millones de casos de coronavirus, 15.600 muertes. El 99% de ellas ha ocurrido desde abril de este año. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.